Listo para tener una invitada súper especial, es un placer para mí el día de hoy presentar a Nicole Ciñado. ¿Cómo estás? Bienvenida. ¿Cómo estás? Muy bien, muy feliz de estar aquí, gracias por tenerme aquí. Y sobre todo muy feliz de poder tomarte café. Muy feliz de tomarme este café, que me contaste que es el café tóxico, ¿no? El intenso. Exacto, es el intenso, yo lo llamo así, es como mi ex. Está bueno, está bueno. Exacto, todos tenemos un tóxico, tóxica, toxique. Exacto, todos tenemos un café intenso en la vida. Exacto. Yo le preguntaba a Nicole, ¿qué te gusta más? ¿El café así fuerte? No, me gusta más suavecito. Sí, me gusta más suavecito. Oye, quiero decirles qué buena intro tienen de radio. Ah, el jingle. Se me quedó la zona. Exacto. Y se lo dice Nicole, ¿de verdad? Por favor, ¿y tienes que grabar uno con nosotros también? Me encantaría, yo feliz, está buenísimo, me encanta. Escucha, escucha. La que te divierte. Nicole, por favor. La que te divierte. ¡Me encanta! El libro de la radio por Nicole, le gustó aquí. ¡La favorita de la zona, lo sabré en tú! La zona, na, 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 na. Bienvenida Nicole a la cabina de radio de la zona de tu música urbana. Estaba conversando un ratito antes en interno con Nicole, bueno, yo la felicitaba porque realmente quería empezar esta entrevista diciéndote que valoro mucho que los artistas en este momento de la historia estén haciendo su propia música, ¿no? Arriesgándose a hacer algo original, algo suyo, algo propio, ¿no? La vez pasada también estuvimos en cabina con Leslie Show y nos decía que ella ya no quiere hacer género urbano, ya está volviendo un poco a sus raíces, ¿no? Bueno, cuéntame, ¿hace cuánto que te has lanzado ya a hacer profesionalmente este tema musical? Pues comencé a sacar oficialmente mi música en el 2020. Me gradué de la universidad final desde el 2019 y dije, bueno, perfecto, el 2020 es mi año y no fue el año de nadie. Ay, pero son cositas, a mí me dijeron quince días más. Quince días más, un mes más, duerme más, tres meses más y aquí estamos. Pasaron dos años. Pero la verdad es que estoy muy feliz y agradecida con cómo la gente y el público recibió mi música más allá de la pandemia y de las dificultades por las que todos pasamos. Pues al final todos estuvimos más en casa y con más tiempo de escuchar música, ¿no? Exacto, y al final también ustedes, o sea, los artistas en general, estuvieron con más tiempo de crear. Total. Porque para crear hay que darse un tiempo, hay que dar un respiro, alimentarse, en fin. Total, y fue muy bonito para mí poder sacar música hace dos años y pues la gente lo recibió de manera muy hermosa. Estoy muy feliz, sobre todo en mi país, ¿no? Claro. Estoy emocionadísima y feliz de regresar y de estar aquí compartiendo mi música con ustedes. Claro, ahora, tú igual te dedicas profesionalmente porque has estudiado música. He estudiado música. Mi amor, has estudiado en Berklee. Claro, hermana. ¡Ya! ¡Claré! Entonces, de hecho, esto te da otra amplitud, otras herramientas para poder manejar la carrera, ¿no? Total, sí, no fue una experiencia súper bonita. Conocí a gente con la que sigo trabajando hoy en día. El productor con el que trabajo lo conocí allá. Juan Arisa, un tremendo talentazo colombiano. Y conocí a gente que siguen siendo amigos entrañables y gente con la que trabajo y admiro infinitamente. Y tener clases de música con gente de todas partes del mundo, gente de Israel. Tuve una clase de ensamble tabla hindú. Hice percusión afrocubana. ¡Me encanta! Entonces, eso también me abrió la cabeza y me dejó experimentar diferentes géneros y también como, sí, aprender mucho más cosas que me han inspirado al crear mi música. Ahora, tú empezaste también un poquito en el mundo de las redes sociales, como creo que todos los artistas actuales, ¿no? Que han empezado a investigar en Instagram, me dijiste tú. En Instagram comencé a subir, a ver, esa es la verdad de la milanesa. Por favor. Yo comencé a subir tutoriales de make-up cuando tenía como 14 años porque estaba obsesionada como lo sigo hoy en día. O sea, yo me peino, me maquillo, me fascina. Y también me encantaba cantar y a la par comencé a subir videos cantando y vi que los videos cantando les siguen mucho mejor que los videos de make-up. Entonces, es que claro, es ahí cuando uno empieza a descubrir por dónde va su línea en redes sociales. Exacto. Entonces, comencé a subir covers, pero yo muy ingenua. O sea, tenía 16, 17 años y luego a los 18 me voy de Perú, me voy a, migro a Estados Unidos y me voy a estudiar música allá y la gente comenzó a, se comenzó a formar un grupo de fans muy bonito que siguieron también mi crecimiento como persona y como profesional también.